Amigos hispanoparlantes, bienvenidos a otra revisada de Lord Jules y esta vez es con un adendum muy, algo que les debía es la, tenemos aquí ya la completación iba a decir, la armación, sí porque es, vale, así es de Skyrim de Combiner Wars y esta vez podemos ver, digo obviamente ya hemos visto infinidad de veces y ocasiones como se transforman estas robots en extremidades y vamos a hacerle, ahorramos un poco de tiempo para que todo esto sucediera y voilà, aquí está Skyrim, vamos a mover un poco la cara, ahí está, y vamos a hacer un zoom para que lo puedan apreciar, su cara, sí tiene su cara malita, me hace falta luz, ahí está, es su cara, lo podemos apreciar, sí tiene como cara de, qué será, a mí me evoca al Egipto antiguo, a Anubis, algún dios por ahí, loquillo de esos que crearon el mundo, tiene un excelente acabado, a mí me gusta mucho esta figura, ¿por qué?, voy a decir, ¿por qué?, y todos digan, ¿por qué?, se ve mala, se ve bien, a pesar de las fallas de Skylinks y las articulaciones aguadas que traía, es un buen gestalt, ¿verdad?, no supe cómo ponerle aquí el arma, así que se la puse así como, si fueran dos, y ahora ya la moví, ya está a punto de desestabilizarse, miren lo que les digo, bien, ya vieron que está un poquito aguado de sus, de la articulación de las ingles, ingles, ¿verdad?, esperen un segundo, vamos a ponerlo bien, vamos a ponerlo acá, ese es el problema que tiene mi Skylinks, que pues que salió aguado, ¿no?, pero nada, que no desmedite, si no lo van a transformar, no lo van a mover, y se queda en perfectas condiciones, ahí tenemos el Trailbreaker, Smoke Clean, que ya se está desbaratando de esta unión, Hound, Wheeljack y Skylinks, en unos acabados increíbles, la verdad, luce mucho la figura, a pesar de este problemita que, como les comentaba, ya he repetido miles de ocasiones que está aguada, no desmedita el término que tenga, desconozco si Takara vaya a sacar alguna versión para su mercado, pero se ve bastante, sería bastante prometedor, a ver si lo vemos de perfil, ahí está por, bueno, sigue por Detroit, adiós, ya se escucha la lluvia que hay, este, vamos a acercarnos un poquito, que difícil es operar con una mano, a una mano, ahí va, ¡Zoom dije!, ahí está, sí se ve bien, me agrada bastante esa configuración, wow, que se le dio, discúlpenme otra vez, despacito, estable no es, pero tampoco es muy, muy aguado, lo compensa el terminado y esa combinación de colores que escogieron para que tuviera esta gama de, de, de color este, rojo con azul, el azul es mucho más pálido, no sé por qué que sale tan, tan vivo en la imagen, pero bueno, no, ahora hay que esperar, hay que rogar, este, suplicar, rezarle a Primus para que traigan ese Dignen, a traer Skylinks a México, si no lo pueden, consiganlo por internet, este, porque, bueno, así que casi están todas las extremidades, pero el centro, el mismo caso que pasó con Menasor, tenemos las extremidades de Menasor, menos a Menasor, ¿por qué? Pues porque chinga tu madre, así lo, lo, lo decidieron, ¿verdad? Entonces, este, pues son decisiones gerenciales que no tenemos algún tipo de injerencia en nosotros, entonces, amigos, esto es, amigos hispanoparlantes, perdón, esto es Skylinks, diagonal, Skyrain, muy bonito, nomás es como para que viéramos cómo quedar este muchacho, ahí está, en toda su monstruosidad combinadora, destructoira, eh, muy padre, suscríbanse y compártanlo para que vean qué onda, ¿no? Este, tiene alguna duda aquí en que no, que es un, incluso para acá, para allá, no sé qué, me gustó, no me gustó, déjenos comentarios aquí abajo, este, si les gustó, síganme, si no, recomiéndeme a sus peores enemigos para que, sepan lo que es amar a Dios en tierra de indios, eh, pero bueno, eh, nos vemos en la siguiente, hasta el begin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!